Compañero del Camilo, tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra, ya tengo a luz, bendita luz de tu amor. Quédate Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para gozar. Amorada permanente, ya tengo a luz, bendita luz y salvador. La sombra de la noche se aproxima, en ti el sentador se echará. No te dejes todo en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para gozar. Hacia tu morada permanente, acércalo, acércalo, salvador. Contigo la jornada se hace correcta. No te dejes todo en el camino, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Quédate Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para gozar. Hacia tu morada permanente, acércalo, acércalo, salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor porque... Gracias Señor. Gracias Señor. Dándole alabo, si él pueda sentir su presencia en mi vida. Gracias Señor. Yo estoy bien agradecida hermano porque mi vida era un desastre Señor. Amén, gloria a Dios. Y él ha cambiado mi vida por completo. Gracias Señor. A mí no me falta nada. Gracias le doy porque estoy sana. No tengo enfermedades, gracias Señor. Y esa es su pura misericordia cuando me acuerdo que estoy...